de suavecito claro y no se enrede es que si tienes como la wey o sabes como es como cárcel huevos así tienes como un alambre de púas ahí por ejemplo los pelos son chinos wey no o sea yo soy lazio lazio baba o sea no si pueden ver mi hilo y todo es ya quisiera yo ser lazio neta ahorita no le bañe entonces está lazio está guapo el cebo creo que el internet se está mandando a la fregada pero sí que bueno que hablamos un ratín si te quiero cabrón que pasen una noche te la lavas andamos en contacto igual tú que no te has bañado ya ahora sí ya se fue qué bueno porque así ya podemos hablar más a gusto no es roma lo amo lo amo pues nada muchachos cómo van qué más quiero ver quién está por acá a ver si hay alguien más que se puede unir ustedes alguna que quieran hacer lo estoy leyendo lo más que puedo nada más